...con el tema de Juan Llamao, claro, en cuestión de segundos los vamos a complacer, vamos a bailar Este tema que nos dice para complacerlos esta noche, el número se titula así Vamos a bailar la cumbia de Colombia, vamos a bailar, dice ¿En qué es el ritmo? ¿En qué es el sabor? Ándale, ándale Así es como comienza el sabor esta noche, tambores Así se baila, así se cruza el zumbango Saludos para el coquis, Juan Amor sigue el perro Toda la gente de producciones Mediometro, San Miguel Sumpango ¡Ven a ver! Saludos de la colonia de los Oaxacas Y por siempre ¡Sigue ese sabor! ¡Vengan esos tambores! ¡Vengan esos acordiones! ¡Ahora! ¡Sigue! 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 Un saludo para las Silvas, anunciando su llegada, ese es el ritmo de Colombia para gozar, ahora, no tenemos sueño ni queremos dormir, somos la fuerza Warner y con el llame se hace a morir, un gran paso para la fuerza Warner, saludos hasta Menchero Campo, para Estrolla, Mónica, el poder del gato y el timón, ¿Qué pasa esa noche? 100% escándalo y llamarón, saludos para los EK8, ahí en Duntepé, si ven, la parte de Kamala, puede estar de escándalo, vengan esos tambores, vengan esos acordeones, ¿Cómo dicen? ¿Van los garts? ¿Van los peralocos? ¿No se presenten los garts esa noche? ¿Vengan? ¡La gente de Almoloyita! ¡Van los tris y van los locos esa noche! ¡Así se baila, así se goza! ¡Alguien. ¡Amoloyita! Haciendo como siempre esa labor Allí en San Lorenzo Lo dice el Chai Es el Chafolino Sigue Salubra Y así es Y el taco Y el taco Los máster locos Ya están presentes A valer el caño Japones Y ya pasa otra vez Somos primos No, no somos primos sin carnares Es el llamo y el chisco De seguro Los más originales Para el día Salud Marí David Son los poetas de la salsa Hay en los reyes que se han gozado Marito Martigo Se asaparía Gallina Memín El Ortiz Ya pasa esta noche Ritmo suave Amor, amor, amor Saludos especiales Para producción es el Chapulín Vamos Es el Chapulín de la cabina de Salino Saludos para Alejandra y Martín Taloz Cumbia, bucea Cumbia, bucea Y esta cumbia que me alegra Nuevas secretarias de Sanido Yama Parante de baile en mi sueño Cumbia, bucea, bucea Y esta cumbia que me alegra Cumbia, bucea, bucea Para que baile en mi sueño Para los LM, los consagrados Xolo, que se ganan en ganas, para tanta de Israel, de corazón ya va, esa noche, de parte del mayor y el bebé, el consagrado ya pasó. De los grandes temas de la cumbia de Colombia.